Música Cuanto tiempo perdido, he vagado señor Es por eso que vengo, arrepentido aquí estoy Mucho tiempo me hablaron, y no quise escuchar Es por eso que vengo, ante tu altar Quiero paz, quiero amor, quiero gozo y libertad Quiero ver, hoy la luz, de Jesús que me venga a brillar Por favor, mi señor, haz que esto sea realidad ¿Qué ha pasado señor? Ya se ha ido la tormenta, será que me has perdonado Y no me he dado cuenta, mis ojos ya no lloran Mi mente se ha controlado, hoy siento la calma Mi corazón se ha quietado, quiero paz, quiero amor Quiero gozo y libertad, quiero ver, hoy la luz, de Jesús que me venga a brillar Por favor, mi señor, haz que esto sea realidad Y no me he dado cuenta, mis ojos ya no lloran Y no me he dado cuenta, mis ojos ya no lloran